bueno gente acaba de entrar en alquiler esta casa en urca de tres dormitorios con pileta de galería está sobre el roque ferreira casi merenda espiral fíjense ahí está merenda espiral está al frente de una plaza tiene juegos hamacas tiene garas para dos autos uno al lado del otro este es el ingreso tenés ingreso por el living que es el ingreso principal ahí tiene un jardín o por cocina ahora tenemos las aves de la cocina así que vamos a ingresar por acá fíjense que es cocina comedor el tamaño que tienen cuando ustedes están sentados tienen pistas hacia la plaza acá tiene una parte de servicio que este es un baño de servicio con inodoro y bidet y ducha acá está la pireta para lavar zapatillas ahí te entran la ropa de cualquier tamaño y acá hay un lugar de guardado esto puede ser una sala etérea porque el comedor es como de diario acá hay un lugar de paso platos fíjense que este mueble hace un juego con este lugar que pasa hacia la cocina ¿no es cierto? este es el ingreso principal con un calefactor tiro balanceado este es el baño de la propiedad 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 es amplio tiene este el inodoro y el bidet la ducha y los tres dormitorios acá tenemos uno con estos roperos quedan con piso de parque este da hacia ese patio de luz este es el otro dormitorio también tiene ropero este da al patio y después está el del fondo que tiene un ropero un poco más grande todo eso queda en la casa obviamente este también tiene un aire acondicionado de pared este da al patio bueno ningún escalera en la vivienda acá tenemos otro calefacto en cocina y a pesar de estar en planta baja queda un poco de patio el patio está largo no van a venir los jardineros se lo tienen que imaginar cortadito y la pireta limpia porque está sucia pero tienen toda esta galería con ventanas ciegas esas ventanas que ven ahí son ciegas o sea porque esa es la medianera acá tienen lugar para este como para lavar con el enchufe de corriente toma corriente lugar de guardo abajo el asador y la pileta que es bastante grande esa piecita que ustedes ven ahí es amplia sirve para guardar cachivaches bueno espero que les guste recuerden mi nombre es Matías Caballero si tienen alguna casa para alquilar en Urca todos mis datos de contacto están al pie de este vídeo muchas gracias muchas gracias 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 gracias